Música Comienza esta gran aventura en la ciudad de Puebla donde tomé la línea 3 de la ruta donde me llevó hasta Balsequillo, su terminal donde esperé un camión que me llevó a Huehuetlán El autobús tardó en pasar media hora Una vez que tomamos el autobús el error que cometimos fue irnos directo hasta Huehuetlán lo cual no es correcto porque de ahí ya no hay posibilidad de regresar al pueblito entonces deben de anticipar al chofer si los puede bajar en la parada de San Agustín a Huehuetlán Ahí es donde ustedes van a empezar su aventura pidiendo su primer ride Ahora si van en carro créanme que van a ahorrar demasiado tiempo y tal vez se pierdan un poquito pero no mucho Esta es la entrada al pueblo donde pedimos nuestro primer aventón Si vas en carro te vas a hacer como 20 minutos caminando créeme que como una hora Oigan, ahí viene una camioneta ¿Neta? Sí, nos podemos ir Dijeron que no roban ¿Nos da un ride? Vamos para San Agustín Gracias Y ustedes pudieron escuchar mi voz de emoción porque habíamos caminado 15 minutos y por fin ya íbamos a pedir nuestro primer aventón Créanme que fue una aventura muy, muy extrema Obvio, este aventón es sí o sí si ustedes vienen en autobús Si vienen en carro, pues no hay problema Llegamos al pueblito y hasta aquí es donde permiten acceso a los carros Así que de aquí prepárense porque van a caminar demasiado Y lo primero que hicimos fue comprarnos comida, agua y a unos metros van a encontrar a este señor tan amable que les cobra el acceso a las cascadas No olviden llevar ropa y zapatos muy, muy cómodos porque ustedes están viendo este camino que nos conduce a las cascadas Solo es a orilla del río seguir todo derecho, derecho pero créanme que es demasiado pesado Y durante todo nuestro camino vamos a encontrar puestos como este algunos más grandes algunos más pequeños y aquí tienen la opción de que ustedes renten un burrito para que los lleven si ustedes no quieren caminar o lleven sus cosas pero por favor amigos no lo hagan créanme que sufren demasiado Porfis, no lo hagan no olviden ir preparados con sombrero gorro, agua y lo más importante memoria y mucha batería para capturar esta gran belleza Y después de caminar como por media hora llegamos a un lugar donde a mi espalda no sé si lo pueden observar hay muchos puestos donde venden comida, bebida y muchas cosas durante el camino van a encontrar a varias personas que tienen sus puestos pequeñitos ahí con agua botana lo indispensable y creo que aún nos falta como otros 15 minutos para caminar pero vale la pena chequen todo esto ahí a mi espalda así que vamos a continuar con esta aventura para descubrir esta maravilla del eco Amigos, a mi espalda se encuentra la segunda cascada que está ahí y aquí abajo podemos admirar la otra la primera y dicen que más arriba por ahí por ahí arriba de esta cascada se encuentra un ojo de agua y unas cuevas pero la verdad yo vengo en esta ocasión en una condición física menos cero o menos cien pero no voy a poder acceder al agua ni a subir más pero qué les parece está bonito, ¿no? ahí es la primera ¿ya vieron? ¿ya vieron? oigan, ¿ya vieron esta bajada? ay, es muy complicado muy resbaloso tengan mucho cuidado si entran al agua a las cascadas porque las piedras son muy, muy son muy traicioneras miren, aquí voy a bajar ahorita por aquí a ver cómo le hago oigan oigan, les cuento que por algo físico no me pude meter al agua pero está helada pero pues ya pregunté y una vez adentro ya no se siente yo solo metí los pies pero sí pero sí, está fría fría, fría, fría si ustedes quieren meterse no está nada calientita pero es algo muy rico no está nada caliente no está nada caliente no está nada caliente y un poco más iban, la pesca y un poco más y en el agua ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!